Las notas musicales. Anota en tu cuaderno los siguientes conceptos que también aparecen en la guía de aprendizaje. Las notas musicales se utilizan en la notación musical para representar la altura y la duración relativa de un sonido y se suele emplear el nombre de figura musical. La escritura de la nota musical se detalla con una sílaba o una letra. La pauta o pentagrama es una figura formada por cinco líneas y cuatro espacios paralelos y equidistantes en la que se colocan los símbolos o figuras musicales que componen la obra musical. Ahora elaboraremos nuestro pentagrama en el cuaderno. Para ello vamos a dibujar con nuestra regla tres líneas iguales de aproximadamente 10 centímetros. Entre cada una de las líneas puedes dejar más o menos un centímetro o si tu cuaderno es cuadriculado como este puedes ir tomando cada cuadrito para una línea. Ahora que ya tenemos nuestras cinco líneas con el lapicero rojo vamos a numerar cada línea de abajo hacia arriba. Como ves hemos marcado todas las líneas del pentagrama 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora con nuestro lapicero azul vamos a identificar los espacios. Numeramos del 1 al 4 de abajo hacia arriba. Así identificamos que el pentagrama está formado por cinco líneas y cuatro espacios. Ahora vamos a dibujar nuevamente nuestro pentagrama pero al final le vamos a agregar un elemento que se utiliza cuando estamos leyendo las notas musicales con algún determinado instrumento. Este símbolo se llama clave de sol. Ahora te mostraré cómo hacerlo. Para ello contamos la primera y en la segunda línea vamos a dibujar una especie de caracol. Subimos y hacemos un colochito y luego bajamos para hacer la colita. Te quedará más o menos algo así. Ahora practica estos ejercicios en tu cuaderno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!